Esta amistad se celebra por las siguientes intenciones. Por nuestro santo Padre Francisco, por nuestro hijo Monseñor Gabriel Barba, por los sacerdotes, por los sacerdotes, por las vocaciones sacerdotales, religiosas y por la comunidad. Por el plato de la alcanza de María Angelica, mi mamá, en el mes de su patrocinio. Por la salud de Chávez. Esta amistad se celebra por las siguientes intenciones. Esta es la fuente que alimenta a la comunidad. Por eso el amor de unos hacia los otros tiene que ir creciendo cada vez más. Iniciamos esta celebración cantando. En el nombre del Padre, lleno de ritmo, y en el Espíritu Santo, estamos aquí, Señor, a tu disposición. El Señor que se ha manifestado, hermano, para nuestra salvación, estén cada vez más de ustedes. Y nos abre el corazón del Señor y nos dice desde adentro, yo les dije que se amaran los unos a los otros. ¿Lo están haciendo? Esas son las preguntas que más le hacen el corazón de Jesús a mi corazón, al tuyo y al de toda la iglesia. Por eso contestemos de bien al Señor. Estamos amando verdaderamente a nuestro espíritu. Estamos amando como debemos a nuestros hermanos. Rezamos, bendecimos, perdonamos, amamos, amamos a nuestros enemigos. ¿Cómo está el amor de Dios en nosotros? Y damos su ley perdón para que ese amor sea puro salvación. Amamos, bendecimos, perdónamos, amamos, 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 amamos. Amor, 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 amor. Y Dios mío, Dios es amor. Amén, Señor, como ya tal, Dios es amor. Dios poderoso tenga misericordia de cada uno de nosotros Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Por eso, Dios nuestro, fuerza de lo que espero en ti Escucha con bondad nuestras súplicas Ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana Y concedernos la gracia de cumplir tus mandamientos Para agradarte por nuestras acciones y deseos Por nuestro Señor, Jesucristo tu Hijo Que vive y venga contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios Por los siglos de los siglos de los que nos mandaron Donde nacían tus hermanos amados Amén. 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 sean fuertes los que esperan en el Señor. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Qué grande es tu bondad, Señor. Tú las reservas para tus fieles y las brindas a los que se refugian en ti en la presencia de todos. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Tú los ocultas al amparo de tu rojo, de las intrigas de los hombres y los escondes en tu tienda de campaña lejos de las lenguas pendencieras. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Amén al Señor todos sus fieles porque Él protege a los que son leales y castiga con severidad a los soberbios. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Sean fuertes los que esperan en el Señor. El Evangelio de hoy nos invita a tener una relación con personas con Dios. Dale un poco a través de la unión con la oración y la unión. Escuchamos de pie la palabra de Dios. Amén al Señor. Gloria, aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor esté con ustedes, y con nuestro espíritu, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres, para ser listos por ellos, de lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo van pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser arrollados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que su mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que la limosna, tu limosna, quede en secreto, y tu Padre que vea los secretos, te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas, a él les gusta hablar de ti, de sinagogas y de las esquinas de las calles, para ser listos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retiras de la habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que vea los secretos, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro, para que se note que ayunen. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando anúes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu adorno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que vea los secretos, te recompensará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. 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 Porque sin estas cosas, sin la oración, sin la penitencia, sin el ayuno, y sin la limosna, la misericordia, de todo tipo y color, no solamente con dinero, sino de todo tipo y color, de misericordia, de ser buenos hermanos, no lo vamos nosotros a salvar. Es decir, nosotros, Palabra, que está en el camino de la salvación, debemos, fundamentalmente, orar, y todo lo que significa orar. Orar significa amabar a Dios, como lo vamos a decir. Orar significa también, hermanos queridos, amabar a Dios. Orar significa, hermanos queridos, orar significa también todo lo que tiene que ver con la evangelización, con el enseñar, con el hablar del nombre del Señor. Orar no solamente es lo que nosotros podemos decir, orar, porque por ahí, cuando nosotros hablamos de orar, solo pensamos en lo que yo, o vos, o nuestro prójimo, está haciendo de oración. Todas esas cosas entran en la oración. Y el Señor, el Señor, que verdaderamente ve en los secretos, veía que en los secretos no se buscaba Dios, si sino aquí se buscaba, que los otros lo miraran, que los otros lo aplaudieran, que los otros le dijeran, que lo abran, lo que está haciendo este hombre, mirá cómo está orando, mirá cómo tú rezas, qué bueno tienes, qué santo que eres, cómo estás rezando. Y entonces lo aplauden, y aman, y dicen, esto, de ella, y todos dicen, oye, que es un gran orante, esta persona, como promesa, y hay algunos que creen que rezan mucho, y empieza a amar a la de los que no prezan, háblan, 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 y muy simple, el fruto de la oración. En que esa persona que por ahí está, Dios nos abre la vida de mi casa, y hay alguien que dice, sí, no debe dejar de los sacajos, y dice, se dice, se dice, se dice, se dice, ¿qué es lo que dice la oración? Está hablando, no es un lodo, no está rezando, por eso hay cada día, por ahí, cada día, hay cada católico, católica, o cristiano, o cristiano, que no tiene nada, pero nada, es cristiano, la observancia de los ojos, como los observa a los ojos, como los mira, como los caractea, como los lagra, como está ahí al saldo, por insultarlos, como todas las cosas, como todas las cosas, tiene que ir, con una oración, tiene que notarse, que yo oro, tiene que notarse, todo lo que yo, pienso, hago, o hago, tiene que notarse, cómo estoy rezando, el segundo tema, es el ayuno, el señor veía, que estos tipos, hacían ayuno, pero, se pintaban, claro, con la harina, harina así, harina, ya la cara, ya estaba rindo, para hacer milanesa, lo mandaron, al frito, y ya estaban, relozados, se ponían, en la harina, para que, pareciera que, no estaba válido, por haber ayunado, el señor, entonces dice, el señor, es un alumno, que le busque a Dios, no te confundas, ayunar, pero ayunar bien, poner bien, 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 las cosas en el orden, ¿por qué ayunas? a mí me ha pasado, hermano querido, eso confieso, cojado, porque si acá me salen, por lo menos, de América, que no salen, pero muchas veces, cuando viene el alumno, le digo, qué lindo, voy a adelgazar, y ya que metió eso, ¿no? ya de repente, hay que, que mujer de casa, como, no vengo a casa, porque no es que es la hija, me ha permitido, me ha permitido el mar, me ha permitido el miedo, me ha permitido el miedo, y no es que cuando viene el alumno, tengo que lindo, voy a poder adelgazar, ya no estoy ensuciando en el ayuno ya no estoy ensuciando el ayuno tiene que estar cargado cargadísimo de esa presencia de Dios ¿saben lo que hacía yo? sobre todo en el seminario tenía que hacer ayuno y bueno ahí no, decía los que van a comer hoy los que van a comer los que no van a ser a no deseen a pisarse ¿cuántos son los que tenemos que hacer de comer? hoy yo no me podría estar ahí y me iba a decir no estás enamorando no estás enamorando entonces ¿qué hacía yo? me iba a dormir para no pensar en comer ¿ven? no estaba acompañado por el Señor sino que me hacía una cantita Dios para poder decir que ayuné a mi amante de comer ayuné pero era una cantita que los otros nos dijeran que yo no ayudaba solamente un día se me pusieron a hacer un ayuno y en vez de dormir o hacer esas trampas a Dios me hacía la compra del demonio y rezaba 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 y me escuchaba de algo pesantísimo y hasta me encontraba me tiraba así bocado apuntando diciendo Señor que este ayuno vaya que este ayuno sea tuyo hacerlo conmigo le decía Dios y se fue muy lindo el alma porque ni siquiera tuvimos que esperar las 24 horas 0 a las 12 de la noche para ir a la ley para ver nosotros como he hecho tantas veces me estoy confesando que la América no sabe lo que es que le por favor el ayuno lo tenemos que iniciar y iniciar un hombre que es un alma fundamental para que todo lo que hagamos vaya con ese sello hermoso hermoso del desprendimiento ayunar y desprenderse hasta esos sentimientos trascosos como estoy contando vos tendrás cuántas trampas también cuántas trampas habrás dicho vos para que alguno del viento de ceniza o del día de salto o tal vez cuando vos habéis dicho que estás ayunando pero que estás llenando de agua está llenando de pan todo el día y me dice yo hago alguno de agua de pan si pero si comienes si un poquito de pan en un día entonces mucho algo que no le sirve y el tercer la tercera arma una ventaja que hay que limpiarnos al alma contra el demonio la limona limona tiene que ser para la cabeza para nosotros hay católicos muy católicos cristianos que cuando tienen que pedir algo se les reabuelve todo y se les reabuelve la suerte y se les reabuelve yo no voy a vivir yo no voy a vivir de limonjas uy 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 es malo de limonja es malo de limonja de un católico es un pecado limonero jesús era un limonero jesús era un limonero jesús era un limonero el video de limonja claro que si caía a él se nos robaba mucho duda de ser limonbrada porque no me gustaba no pero jesús vivía de limonja y así no tiene que ser para nosotros una mala parada es decir yo vivo de la limonja hasta cuando a los sacerdotes le preguntan por ahí a usted el espado el espado nosotros no es lo mismo nosotros el espado el espado no es lo mismo el espado no es lo mismo el espado no nos da nada 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 y nada nosotros si le damos a los espados a los espados y el ayer que se le dije ¿a qué dijo entonces yo vine el espado y yo no es que vivimos de la limonja que nosotros llamamos limonja la ofenda de la de Dios pero nosotros vivimos de eso vivimos de limonja y eso no tiene que ser una mala palabra para un católico sino que tiene que ser hermanos una arma hermosa en las manos de Dios la limonja ¿cómo anda nuestra limonja? ¿cómo anda? a veces la confundimos por la ofrenda de la etapa la ofrenda es un moneda y la limonja es un moneda yo se lo he explicado muchas veces tal vez a mí nunca lo he explicado así tal vez nunca los sacerdotes tienen que implicar de que no hay un confundido afrenta que haga recibiendo diezmo que haga recibiendo por limonja que es generosidad apertura del corazón de la necesidad es misericordia la limonja hermanos dice que la limonja tapa cumple una cantidad impresionante de pecados esa limonja y esa misericordia que es la hermana también es como un purgatorio acá en la tierra porque si no vamos a tener que purgar el purgatorio sería lindo de que ya pudiéramos cuando nos muramos ya pudiéramos tanta limonja y tanta otra pena que la gente que cada vez les pueda pasar el cielo pero no pensemos en esa limonja que nosotros damos cuando desocupamos y hacemos lugares de sopeo de ropa vieja de ropa que a veces ya ni se usa y agarra y agarra esos sabores que le va a caer y creo que que le haya sido caer y ya limonja hay un victorio de ropa un libro antes que nos lo diga amigo antes que lo diga Dios porque nosotros no nos vemos en ese chavo pues si no si yo llevaba cosas a la caer pero ¿qué llevaba la caer la caer que no caer en la caer y a muchos le va a ser bien pero ¿qué traer en la caer y la ropa que no sabe más muchas veces la ropa que está loca o que está muy lenta está pelanzada a veces la ropa que te da la caer está cuando me ayuda es ropa que también ha la colilla llena de huevos eso no te voy a poner el huevo y yo voy a poner nadie a ver si llegara una sola media yo digo ¿cuándo llega una sola media? hay que andar buscando un hombre no que que tiene un solo pie anda buscando que señor o la casa hay un señor que le cortará las piernas porque tiene un solo zapato ¿para qué te lo puedo matar? la primera vez que yo le pido cálix la cabeza de cesar porque decía que había muchos ojos que vinieron a pedir y el abismo mejor dicho alemania nos habían mandado una camionera de la roca y yo la mano que dijo cuando es negra entonces cuando me enteré de tirar el fuego de todo dije bueno vamos a usar la camionera la camionera y vine acá de hace años y a mí me sentía impresionante como salvo lleno de bolsa de sopa y me tené mi bolsa de ropa cuando llegué allá se la doy en cálix la daba en cálix y cuando viene la gente en cálix le dice la directora de cálix padre esa ropa toda la mujer está podrida ¿cómo no? todas las bolsas están podridas podridas llérense la de nuevo dice llérense la de nuevo para que la quede miren ustedes ropa podrida regalando a todos eso ¿no a ustedes parece que puede ser menitorio si va a ganar uno que lleva ropa podrida a cálix yo creo que no ¿cuántas veces los católicos nos peleamos por el cálix en distintos puertos en distintas cosas que nos buscan pero para estar en cálix no se pelea nada yo no se ha visto pelear para estar en cálix nunca hay gente peleándose para hacer la comida a los chicos para servir a los chicos nunca hay gente peleándose para eso a todo a todo nada es como que el grande que hay es el último del día hasta la madre va a atallar y hasta la madre que va a quede después de eso es el último lo último lo último y tendría que ser el primero ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿me entiendes? tendría que ser el primer lugar el más bonito el más sagrado el más grande de todos los lugares del barroquero estoy en cálix tendría que ser un elogio porque creo que muchas veces nos elogiamos con cosas que no hay que elogiar a su tanto porque el elogio más grande es ser hijo de dios es ser católico pero muchos recordarían porque pertenecen a un grupo yo vos sos católico si y soy de la que vos sos católico si y soy de la que soy de la que soy de la que de la que regionarios o soy de la congregación prada de y hay gente que anda buscando por todos los lados de san luis anda buscando por todos los lados de san luis un grupo que funciona un grupo que habla y acá la persona que no hace nada viene a estar en el cubano un arma viene a aprovecharse de la misa y se va siempre viene a la misa pero anda buscando grupos y grupos y grupos cuando el mayor tiene que ser católico ahora ¿quién le diga que se elogia de estar en cáritas surciendo la sopa lavando la sopa entregando y se la llevando y se la la casa de los pobres yo permito pocos muy poquititos muy muy poquitas por eso que grande hermano queremos que Jesús cuando dice si haces mi boca que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha no se lo digan a nadie y tu padre que ve los secretos te recompensará empezamos a limpiar las armas de la fe las armas que nos hacen grandes la oración y la lluvia la misericordia la caridad de los monos y vamos a ser fuertes y firmes en el mando de la fe ahí nos vamos a andar preguntando no se que me pasa estoy desalentado nada porque si hay algo que yo rescato del tiempo que estoy en esta barroquia es cuando ayudo a nuestras casas y yo no sé como pueden vivir en esas casas y cuando yo salgo de esa casa de quien en que ciertos hermanitos o hermanos mí están mucho peor que yo no tienen nada pero que yo tengo nada y yo estoy quejando y ellos no se están quejando eso es la verdad de ellos el señor sigue entonces enseñando porque esto esta vida tiene que ser una enseñanza muy grande una enseñanza perfecta y así siempre lo largo nos ponemos de que vamos a llevar nuestro pensamiento nuestro corazón tenemos mucho que pedir tenemos tantas cosas por las cuales ya está acá la atención suplicamos de lo pedimos señor de lo pedimos señor por el Papa Francisco con hijos y pasador para que vengan con sabiduría la iglesia oremos de lo pedimos señor para que vengan usando la propiedad y el dinero parecida y almas el padre al pueblo de Dios que le ha seguido al comentario oremos de lo pedimos señor con nuestro nuevo para que siguiendo el ejemplo de unidad y servicio del señor un gran o no medirá sus funciones oremos de lo pedimos el señor con nuestra comunidad para que se aflera la misión que tú le comiendas oremos de lo pedimos el señor con vosotros para que logremos en el servicio a los hermanos el sentido del amor y la felicidad en esta vida oremos de lo pedimos el señor por la jornada de sanación de Jaime te lo pedimos el señor por Martín Federico y todos los seminaristas te lo pedimos el señor para que Dios pueda el corazón de los políticos especialmente de a ti que están en la construcción probando a ser que le pertenece a la gente para que se convierta que tenemos un cantor de políticos y cristianos lo vemos te lo pedimos el señor por las obras parroquiales te lo pedimos el señor por las personas comerciales te lo pedimos el señor por los que necesitan un techo te lo pedimos para que para que se convierta que se convierta por otro barrio para que se rindie de delincuencia te lo pedimos te lo pedimos te lo pedimos por los que necesitan que se convierta y nos puedan seguir cuidando te lo pedimos para que el señor proteja esta comunidad y este barrio te lo pedimos el señor por todos los que cumplen la mano te lo pedimos te lo pedimos amados el señor que nos le pedimos que escuchen las obras públicas y que nos ayude la iglesia a hacer la cosa por vos y nada más que por vos te lo pedimos a ti que vive el año por cintos y cintos amén presentamos el mario niño que es el señor que con la fuerza nos sentamos y hacemos nuestra ofrenda la discípula en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu y sus Amigos así sea la bendición el nombre del Señor Amén. 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 volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo, Tómenlo y vengan todos creer, porque éste es el carnes de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan éste conmemoración mía. 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 un abrazo llenándonos de paz la paz a contigo la paz a contigo la paz a contigo oh de Dios que quita el pecado del mundo la paz a contigo la paz a contigo la paz a contigo quien es? Jesús quien es? Jesús Jesús, y está vivo o está muerto? está vivo en una cosa que vamos a comer o es alguien que está vivo? alguien que está vivo es Dios entre nosotros hermanos es el Manuel esperado es decir, que transforma a toda la humanidad es Jesús nuestro divino y único salvador es el poder de Dios que quita el pecado del mundo dichosos libertados a que la gente se despega Señor Jesús Él no quiere hacer daño Él no quiere hacer mal Cristo nos amó a ser el estrés y por eso Cristo también le da a ser a los estrés y a los espíritus para que podamos alimentarnos en su cuerpo y su sangre con alegría nos acercamos a partir de el fin Dios es mi padre que no está el carácter no caer en su vida el que pone despedida y grita eternamente Dios Amén. 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 no es una imagen, referencia está vivo, Jesús, está vivo, ¿tiene ojos de la iglesia o no? ¿Sí? Bueno, ¿tiene los brazos de la iglesia o no? ¿Está viendo un tirado del Señor? ¿Ven? Tiene todo, Jesús tiene todo, 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 está todo, verdadero Dios, verdadero hombre de la iglesia. Entonces, nosotros referencia sí la adoramos, a esa imagen no la adoramos, a esa tampoco, a esa tampoco, y a esa tampoco, sino que solamente adoramos y a la iglesia. Es el único acto de la oración que hacemos, es a Jesús, a la iglesia, al mal, y a la iglesia, nada más. De ahí no alabamos, ni a la santicia bíblica, ni al ángel o adoramos, ni a ningún santo o adoramos, ni a una imagen o adoramos, sino que solamente y igualmente adoramos a Dios. Entonces, mañana tenemos un cumpleaños de 80 años, hermanos, queridos, abuelos, que siempre vienen a la misa de sanación, así que mañana, como que 80 años. El viernes, el viernes, hermanos, no vamos a tener ni esa sanación, directamente vamos a tener aquí la matrización, la formada de sanación interior de Jaime Sino Martínez, misionero católico, que viene a predicarnos, viene, hermanos, a tratar el tema de sanación interior tan bueno en este momento. Sobre todo, viene muy bien para esas personas que me dicen, no sé lo que tengo. Fui a hacer una bananis, no sabe nada, no tengo nada, está todo bien. Fui a hacer una endoscopía, todo bien, me llamo todas las 30, todos los 89, están en perfecto estado, me hice la ecografía, me hice la resonancia magnética, me hice la tomografía, todo bien. La biografía de acá, desde los pelos hasta los plantas de tu piel, todo bien, pero yo estoy muy mal. Entonces, ¿qué tenés? Sanación interior. Hay algo en el interior, digamos, el sentimiento, un odio, un espíritu de venganza, un espíritu de orgullo, soberbia, etc. Pero te estamos orientando el demonio, y ese demonio que se enferme de desarte y madura, es de ser falta, porque si no, te hacen feliz toda la vida. Teniendo todo, no tenés nada. Por eso, yo les aconsejo que vengan, el viernes y sábado, desde las 4 de la tarde hasta el mes puntual, se nos van a sacar los puntanos, si podés llegar 5 minutos después, para que vas a llegar 5 minutos más, pero tratemos de llegar puntual para aprovechar las alabanzas, para aprovechar todo ese pedido al espíritu santo que nos ilumine. El viernes y el viernes entonces, culminamos esta formación, que empezamos a las 16 horas, no se vayan a venir a las 4 de la mañana, a las 16 horas empezamos, a las 19. Bueno, ahí hacemos la misa, no le digan calma, porque lo voy a separar la misa, y el sábado también vamos a tener, ah, después de la misa, del viernes, vamos a compartir una hora santa, nada más. Después el sábado también vamos a parar acá, las 4 de la tarde, la misa de sanación, posición de manos, y luego una cena a la canasta, son bastantes chicas las canastas que traen acá, son bastantes chicas, así que sigan trayendo canastas ricas de manos, no se olviden, el domingo día del padre, y por el día del padre, tenemos el señor que nos ha dado la libertad, para que podamos hacer las misas también, desde el padre de las comunidades, a las 10 y media vamos a tener la misa aquí, y a las 19, dos misas aquí, y a las 12 de mediodía en San Ignacio, es el domingo día del pan y un sueño, un día muy dulce también para los papás presentes en la misa. Corpo Cristo, un señor me espera también, una relación de cada parroquia, vayamos, si me pueden llevar, alguno que tiene sobre todo camioneta, no sé si cabe el estandarte de algún auto, pero tenemos que ir una agregación con el estandarte, de la parroquia, a la misa desde el día de la mañana, y después a las 11, la procesión de Corpo Cristo. ¿Amén? Bien, nos ponemos fiel. Te pedimos, Padre, que así como la reunión que hemos recibido es un signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad con una iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con todos ustedes. Señor, el Señor es la bendición amorosa de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y su familia, permanezca para siempre. Amén. Hermanitos, podemos quedar en paz. Gracias a Dios. Gracias. 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 ¡Gracias!